Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, mil millones de pesos buscará invertir el municipio de Querétaro en obra pública en 2019. Arranca la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto en todo el país. Aquí en Querétaro se han instalado 15 distintas mesas que estarán en lugares públicos como el Jardín Guerrero, Plaza de Armas, el Mercado de la Cruz y también el Mercado Escobedo. Consulta la lista completa en el link que dejamos aquí. Y en el colmo de los colmos se confirma que hackers chinos tienen pinchados los teléfonos de Donald Trump. Y lo increíble del caso es que él lo sabe y sigue utilizándolos. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana desde las 5 y media por Top Music, 91.7.